Y esta es otra promesa más que hizo el gobierno nacional. Escuelas técnicas, poder dar los lugares específicos en estos tiempos donde cada vez más la educación tiene que ver con la preparación, la formación específica en algo. Y la Argentina en cuanto a las escuelas técnicas, Nelson, siempre ha sido un lugar de excelencia. Sí, claro, efectivamente. Así que tiene una importancia presente y futura, Bruno. Pero vos investigaste algo. Así es, ¿cómo están? Buenas noches. En febrero de 2022, el presidente Alberto Fernández prometió construir 100 escuelas técnicas. Solamente están en construcción 11 y no se terminó ninguna. Si les parece, vemos el informe que preparamos. Ya mismo. El principal objetivo después de la pandemia es que la Argentina vuelva a educarse, que todos volvamos al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar, que los chicos vuelvan a estudiar. Pero estos pibes, en el video que vamos a compartir ahora, nos resumen en primera persona por qué y para qué hay que estudiar y vale la pena construir 100 escuelas técnicas. ¡Aguante la escuela! En febrero de 2022, el presidente Alberto Fernández anunció la construcción de 100 escuelas técnicas en todo el país. Pero a casi un año y medio del anuncio, no se terminó ninguna y solo se están haciendo 11. El 2 de marzo empezamos las clases. Las empezamos con todo lo que dijimos, pero además las empezamos con 100 edificios. Con 100 edificios. Acá en Zárate se da una situación muy particular. El Ministerio de Obras Públicas ya le entregó al municipio 96 millones de pesos para que inicie la construcción de la escuela técnica, pero acá no se hizo absolutamente nada. En noviembre de 2022, el intendente Cafaro firmó el inicio de obra de esta escuela técnica, pero siete meses después, la construcción todavía está en un 0%. ¿Por qué te parece importante que la escuela técnica en sí como institución se mantenga vigente? La escuela técnica está dando un plus. Si lo vas a ver desde el punto de vista de la utilidad para ese egresado, la posibilidad de acceso a un trabajo jerarquizado, la posibilidad de realizar su propio emprendimiento, la posibilidad de participar en equipos de trabajo, donde él puede ser quien gestione parte del trabajo, pero depende de otros niveles. ¿Cuál es el sentido de dar la importancia a la educación técnica? Es poder salir preparado para encontrar un trabajo y poder dedicarse a eso. La construcción de la escuela técnica en Montehermoso es por ahora solo un cartel. Acá hay una máquina, unos pilotes y no mucho más. Lo curioso es que el convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y el municipio se firmó en agosto del año pasado. Pasaron casi 11 meses y acá no se ve prácticamente nada. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, una consulta. Soy Bruno Yaconoz, pedista del 13. Estoy buscando la escuela técnica de Montehermoso que se está construyendo. Acá es. ¿Este es el lugar? Sí. ¿Y sabés que hace mucho que empezó la obra? ¿Cuál es el estado? No, ni idea. ¿Ustedes forman parte de la obra o no? No, somos de la MUNI y nosotros nada que ver. Todas estas máquinas que se ven acá, que parecerían ser parte de la obra, en realidad son del corralón municipal. No tienen absolutamente nada que ver con la construcción de la escuela técnica aquí en la localidad de Montehermoso. ¿Por qué te parece que la escuela técnica es importante? Principalmente porque te da una manera de pensar las cosas de otra manera. Es algo que vos podés buscar la solución de algo y si no es algo que vos conoces o sabés, una pieza podés armarla, podés ver su funcionamiento y terminar arreglándola vos mismo. ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar en una escuela técnica? Y me gusta mucho el hecho de que justamente estoy armando y desarmando cosas indiferentemente de lo que sea. Estoy aprendiendo muchísimas cosas que soy consciente que para el futuro me va a servir bastante. También estoy aprendiendo a hablar con las personas, estoy aprendiendo justamente a hacer muchas cosas que soy consciente de que si estuviese en otro colegio no las estarías aprendiendo. Llegamos al municipio de San Miguel, una de las pocas obras en marcha pero con retrasos. Esta construcción tendría que haberse terminado junio pasado pero solo tiene el 74% de la construcción. De las 100 escuelas que prometieron, en casi 90 ni se empezó la obra. De las 11 que el gobierno dice que están en construcción, 8 están prácticamente en un 0%. Ustedes me decían vivir en un país mejor, un país mejor. Exige que el Estado esté presente, un país mejor. Nos exige que todos, que todas tengamos las mismas oportunidades. Es tremendo esto, es tremendo. Tenés unas placas para resumir información, ¿no? Así es Nelson Domi. Bueno, a ver, 100 escuelas técnicas. El gobierno acepta los retrasos. Obra Pública dice que las obras no han avanzado. ¿Cuál es el argumento que dan? Sí, claro, claro. ¿Cuál es el motivo que dan la inflación? Mirá vos. Dicen que están afectando los valores de la construcción, de los materiales, de los elementos, que las empresas no se presentan a las licitaciones y que no pueden avanzar. Ese es el motivo. Es decir, de alguna manera el gobierno culpa a la propia inflación que no puede controlar por el no avance de estas escuelas. En febrero del 2022 había inflación ya. Por supuesto. Y además otra cosa. Yo recuerdo más o menos en la misma época un automotriz muy importante aquí en la Argentina dijo, tengo trabajo para dar, no tengo la gente calificada para dárselo. Exacto. Estos chicos que podrían recibir, se podrían salir recibidos de la escuela técnica secundaria y entrar a esos puestos de trabajo bien remunerados y ya capacitados. Esta es la Argentina que realmente no es igualitaria. Hay dos cosas para señalar de los testimonios de los chicos junto con esto. Juan que te dijo, estoy acá porque la escuela técnica te enseña a pensar diferente. Y Rocío, la otra chica, que dijo, la escuela técnica me da los conocimientos para el futuro. Y me enseña a hablar con la gente. El valor de la escuela. Bueno, hay un dato que es lo segundo que les quería traer. 11 son las escuelas que el gobierno dice están en construcción. ¿Por qué digo dice estar en construcción? Porque cuando nos pusimos a profundizar en la cuestión, ¿con qué nos encontramos? Con terrenos baldíos. En Monthermoso, en Zárate, de las 11 obras que supuestamente están en construcción, 8 están prácticamente paralizadas. Gracias, Bruno. A ustedes. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero ¿sabés quién viene después de la pausa, no? Sí, lo estamos esperando, Joaquín, ¿no? Qué lunes vamos a tener con él. Qué lujo, ¿eh? Perfecto, ya seguimos. No se vayan.